Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un streak más de Eurogames Online, soy Charry y estamos en el torneo de Hardcore Legends, me acompaña mi compañero José. Hola Charry, ¿qué tal? La final ya de este torneo. Sí, la final ya para proclamar el campeón de esta modalidad extremo y vamos a ir con el equipo de PMC, el cual veremos al equipo de puro espectáculo. Y como decía, estamos en el torneo de Hardcore Legends, el ganador de este torneo se proclamará como campeón de la modalidad extremo de Modern Warfare 3. Estamos viendo la cámara de Draco, ahora mismo con su acr, con la mira de punto rojo y la misión delta, si no me acuerdo mal. Hasta la primera baja el equipo de puro espectáculo y está apuntando, aguantando, yo creo que ningún enemigo ha visto un par de enemigos, se le escapan los dos, ojo a la baja del equipo de Ghost Killers. Y 3 contra 3, igualdad de jugadores en ambos equipos, está apuntando hasta el fondo, no aparece ningún enemigo, ahí tiene uno, pero al final parece que no. Estaré tuneando un poquito hacia allí y si te parece vamos a cambiar un poco de cámara, vamos a poner la cámara de Mario, que aún está todavía en su respawn, está al final de todo, aguantando con su acr, silenciador, apuntando que no le venga ningún enemigo. Y bueno, haciendo la tarea de defensa, de que no se le cuelen por detrás a su equipo, de que no lo pillen por la espalda, ya sabemos, estamos en el extremo, dos balas muertos y aquí, ojo a la baja por parte del equipo de Ghost Killers. Y aquí, bueno, muy buena esa defensa de Mario, como hemos dicho, para que no le quede por la espalda a su enemigo. Dos contra dos, igualdad de jugadores todavía en el marcador. Y ahí estamos, la primera ronda, buscar y destruir a misión, ojo aquí que has hecho un poco de impacto, está haciendo un poco de sprite a la zona del final de la subida. Aquí se saca la pipa a volar, se está disparando por ahí, pero ojo que te estaban esperando Natos. Y solo queda Mimonti contra dos jugadores del equipo de Ghost Killers, quedan Natos y Waur contra Mimonti. Y aquí lo tenemos, está la bomba de Asperando, y aquí está esperando muy bien Waur, primera baja, perdón, primera ronda para el equipo de Ghost Killers, se pone 0-1 en el marcador. Muy buena esta defensa por parte del equipo de Ghost. Aquí lo tenemos, Jamshot el enemigo, pero aquí le está esperando Waur, muy buena esa baja. Y jugador de la ronda Shooter por parte del equipo de Ghost Killers con dos bajas. Y ahora vamos a cambiar de equipo, ya sabemos, siempre miramos los ataques, los buscar y destruir. Y para la gente que no lo conozca, en estos torneos se juega la modalidad de extremo, ya lo hemos dicho varias veces. Y solo el modo de buscar y destruir, para tener un toque más competitivo así, para darlo un toque diferente. Ya sabemos, en esta página apostamos por todos los niveles de competición. Y vamos a cambiar la cámara, estamos con la cámara de Shooter. Como avanza por el medio, Waur, aquí la primera baja para el equipo de Puro Espectáculos. Hace la doble baja el equipo de Espectáculos, Chechu, pero aquí han muerto y ya Shooter se consigue hacer la baja. Y han caído dos jugadores del equipo de Ghost Killers. Perdón, sí, dos jugadores, quedan dos contra dos. Situación de igualdad de enemigos, como siempre. Y vemos como Shooter está aguantando la bomba de ellas, intentando escuchar pasitos, pero no ve a nadie a punto de hacer la bomba. Le estunean un poquito, le estunean por la izquierda, ojo que saben que estás por ahí. Aguanta y está aguantando. Están haciendo un poco de sprite hacia el camión, no consiguen tocarlo. Y vemos como Natos sigue también en el respawn, aguantando hacia atrás. La verdad, táctica demasiado defensiva a mi parecer. Pero bueno, si para ellos hay gente, ahí está. Y ojo aquí la piña de Mario, que consigue hacerse a Shooter. Y solo quedan Natos contra dos jugadores, perdón, contra tres jugadores. He estado todo el rato equivocado, ya que hay un espectador en el equipo enemigo. Contra tres jugadores del equipo de puro espectáculo. Aquí calienta un poquito la piña, la tira, rebota contra la pared y al final te ha rebotado al lado. No ha tocado a ninguno, quedan tres jugadores contra él. Quedan un minuto y dieciocho segundos de ronda. Y aquí está, muy buena esa baja de mi Monti. Lo tenía esperando ya ahí a Matos. Una a una en el global de rondas. Y aquí lo tenemos la baja de mi Monti. Esperándolo, hace reconcilenciador. Dorada. Y aquí, muy bueno ese, gran puntería. Extremo, dos balas. Y ahí está. Muy buena esta ronda por parte del equipo de puro espectáculo. Y vamos, y fuerza, y fuerza. La tercera ronda en este buscar y destruir. Y vamos a cambiar de equipo otra vez. Vamos a ir con el equipo de PMC, el cual equivale al equipo de puro espectáculo. Y vamos a poner la cámara de Mario, que va rapidísimo hacia el medio. Tira la primera conmociona. La conmociona donde tira la segunda. Ha tocado los dos, calienta la frag. La tira ahora mismo. A ver si toca a alguien. Vete al coche seguramente, pero al final nada. Los tunean. Y bueno, aquí ha caído de todo. Han caído dos granadas. Han caído dos granadas. Y ojo, aquí baja de Swan un headshot. Se hace natos la segunda baja para el equipo de Ghost con la piña. Está disparando Draco. Ahí lo tiene. Muy buena esa baja de Draco aguantando. Ahí tiene la segunda. Qué gran doble. Qué buena doble baja, eh. Muy buena esa doble con la CR aguantando. Muy bien posicionado Draco. Y otra vez, situación de igualdad para ambos equipos. Está haciendo un poco de sprite en la casa, ya que siempre aparecen por ahí los enemigos, pero no ha conseguido tocar a nadie. Y tenemos MiMonti en el respawn haciendo la función de defensa para su equipo, de que no se le cuelen por detrás los enemigos. Y Draco aguantando en la zona más derruida del mapa. Y otra cosa que tengo que decir es que como veis los mapas no son... O hay algunos mapas que no son los normales de competitivo para los que estéis acostumados. Pero bueno, las normas las eligieron los mismos jugadores. Y ojo, qué gran piña que no me deja ni acabar. Muy buena esa piña de Draco por parte del equipo de puro espectáculo. Aquí la vemos. La caleta es de la zona destruida. La tira por encima, la bomba de A. Y el enemigo triple de Draco. Tri, tri, triple. Muy, muy buena. Y aquí han conseguido remontar al equipo de puro espectáculo. Aquí lo tenemos dos, uno en el global. Y vamos a volver a cambiar de equipo. Vamos a seguir con el equipo de milicia africana, que corresponde al equipo de Ghost Killers. Y vamos para allá. Vamos a poner la cámara de shooter que va con su MP7. Ya tenía ganas de ver a un SMG en este buscar y destruir. Y aquí está avanzando por la zona anterior de la piña. Con la bomba en la mano. Perdón. Con la bomba en la mano y rapidísimamente está colocando ya la bomba de A. Llego y la pongo. Madre mía, muy, muy rápido. Ojo aquí la doble por parte del equipo de show de Chechu. Muy buena esa doble. Quedan dos jugadores solo en el equipo de Ghost. Está haciendo un poco de falla desde la bomba. Se gira a shooter. Al final no consigue matarlo. Solo queda un jugador muy buena. Esa baja de shooter. Queda otro ahí. Qué increíble esa doble. Muy buena jugada por parte de shooter. Quedan dos jugadores por parte del equipo de puro espectáculo contra shooter, que está solo contra el peligro. Aquí tenemos la pistola, la pena, 29, que se me recuerdo mal. Aquí tenemos muy buena esa triple. Vamos por hacerte Fultima y los tienes a todos. Ya te has hecho a tres. Solo te queda el último. Le quedan... Perdón, no se puede saber el tiempo que te queda para soltar la bomba. Están disparando por la espalda. Y ojo aquí te han pillado la espalda. Has pecado solamente un poco de ir un poco de sobrado. Pero bueno, no pasa nada. Aquí consigues activar la bomba Mimonti. Y pone el 3-1 en el marcador. Favorable al equipo de puro espectáculo. Muy, muy rápido. Y ojo que se les puede escapar este mapa de las manos al equipo de Ghost. Pero bueno, es el primero. Quedan cuatro mapas todavía aún por jugar. Se pueden jugar hasta cuatro más. Es un Best of Five. Y vamos a cambiar de equipo. Vamos con el equipo de puro show. Puro espectáculo. Y vamos a poner... A ver si tiene algo en SMG. Vamos con Mimonti. Mario. Aquí vemos a Mario. Le es el equipo con la M7 de dispara desde la derecha. Ojo aquí la PM9. Que he visto por ahí en la feed. Madre mía. Esto sí que es puro espectáculo. De paso tonterías. Ojo aquí la baja de shooter. La baja de Nato. Tira a Mimonti. Se pide al coche. Mario detrás de la baja con las Emtex. Madre mía. No sé ni lo que ha pasado. Pero solo sé que quedan un jugador de cada equipo. En un momento se han hecho 6 bajas. Y aquí los tenemos. Justo está aquí aguantando que no esté por ninguna de las esquinas. Y aquí lo está esperando Nato. Muy buena esa baja. Para seguir equipos en este mapa. Para poner la segunda ronda para el equipo de Ghost. Aquí lo está esperando. Muy buena. Muy bien esperando ya. Que saliese del respawn. Y aquí lo tienen. Dos balitas. Y KO. Muy buena jugada por parte del equipo de Ghost. Y ahora precisamente vamos a ver ese equipo. A ver cómo corresponden a la que puede ser la última ronda. Ya que si esta ronda la gana el equipo de puro espectáculo. Si no voy equivocado. Exacto. Si esta ronda la gana el equipo de puro espectáculo. Ya sería el primer mapa para ellos. Pero bueno. Hemos visto que Ghost está fuerte. Aquí Nato tira el humo. Ojo aquí la doble baja del equipo de puro espectáculo. Lo tienen bastante difícil. Calienta la frag. No toca a nadie. Tiempo de pasar a través del humo. Con su EP7 rapidísimo. Aquí lo está esperando. Muy buena esa baja de mi monte. Esperando a través del humo. Y solo queda War con su PM9. Seguramente matas más pegándole la cabeza con esta arma que disparando. Y ojo aquí que tiene la segunda. Madre mía que no me lo esperaba que esa arma va a matar al final y todo. Pero aquí muy buena esa baja de Mario. Esperándolo. 2-4 en el marcador para el equipo de puro espectáculo. Primer mapa favorable para ellos. Y aquí lo tenemos. Ya se han hecho con el primero. Buscar y estoy en Mission. Muy buena esa baja de Mario. Esperándole ya por encima del puente. Y aquí se acaba este primer mapa. Muy muy rápido. Muy muy frenético. Hemos visto armas raras. Hemos visto triples muy buenos con las granadas. Y eso es lo que buscamos aquí. Espectáculo. Y ahora vamos a ir al segundo mapa. Que es un Buscar y estoy en Seedown. Y nos vemos ahora chicos. Hasta ahora. Ok.